Lexus al fin se ha decidido a atentar las aguas de los SUV subcompactos con este nuevo UX, solo que lo ha hecho con algo de retraso, mucho diría yo. No es de extrañar tratándose de ser una compañía que se caracteriza por la mesura, la tranquilidad. Tiene o tendrá el nuevo UX200 lo necesario para enfrentarse a rivales ya establecidos por largo tiempo en el mercado como el X1 de BMW o el GLA de Mercedes. Veamos. Al ubicarse debajo del NX, el UX se convierte en el nuevo SUV crossover de entrada de Lexus. Al igual que sus hermanos mayores, el UX ofrece un diseño interesante, una cabina cómoda y un menú de características generosas. Todo eso lo prepara muy bien para conquistar la jungla urbana. Cuando se averió el audio, estaba diciendo que el UX presenta un estilo dramático que todavía obliga a quienes le contemplan a elegir bandos. El de los que admira el estilo audaz de Lexus de los últimos años o el bando que los aborrece. La gran rejilla característica del fabricante domina el extremo frontal y creo que aquí funciona. Hay varios adornos plásticos a los lados y elementos visuales en la parte trasera, con armazones de luz tridimensionales conectadas por una tira de luz LED a lo largo del portón trasero que revelan algo de frescura en el diseño. Es un auto pequeño, sensible, con un paquete amigable para la ciudad y aunque pequeño, conserva con buenas proporciones el estilo Lexus. En el interior Lexus se asegura que ocupantes sepan que este es un vehículo de lujo, gracias a un diseño atractivo y materiales elegantes. El tablero de instrumentos es refinado con un acabado cosido a dos tonos que agrega contraste y algo de modernidad. La calidad de construcción es excepcional para la clase, ya que utiliza superficies suaves y de acabado agradable en todos los puntos de contacto principales, incluidas las grandes franjas de los paneles de las puertas delanteras. El alojamiento en la parte delantera es amplio y cómodo, con excelentes asientos que, en el caso de nuestro auto de prueba, venían con calefacción y ventilación. Hay suficiente espacio para la cabeza y las piernas en la segunda fila para un par de adultos. Tres ocupantes allí quizás se sientan demasiado confinados. El espacio de transporte no es bollante. Con 21.7 pies cúbicos de espacio detrás de los asientos traseros, este Lexus se coloca a la par de algunos de sus competidores, aunque otros como el BMW X1 le aventajan. En el caso del modelo híbrido como el de nuestra prueba, el espacio de carga se reduce aún más a 17.1 pies cúbicos. El UX viene de serie con un sistema de infoentretenimiento que incluye una pantalla de 7 pulgadas con la interfaz Lexus Remote Touch. Apple CarPlay, un punto de acceso Wi-Fi y tres puertos USB vienen de forma estándar. Los que usamos Android Auto, pues seguimos esperando. Una pantalla mayor de 10.25 pulgadas con navegación está disponible, pero el mayor tamaño no alivia la dificultad de su operación. Un controlador tipo panel táctil montado entre los asientos controla todo en la pantalla central que no es táctil. Afortunadamente hay accesos directos de botones duros para acceder a los menús más utilizados. Junto con controles en la consola central para ajustar el volumen y la sintonización de audio. Sin embargo, la operación general de información y entretenimiento sigue siendo una distracción. Las funciones comunes como ingresar destinos en la navegación pueden llevar mucho tiempo y ser muy frustrantes. Las características de asistencia al conductor incluidas de forma estándar son el control de crucero adaptativo, advertencia de salida del carril, asistencia de mantenimiento en el carril, reconocimiento de señales de tráfico, luces altas automáticas, advertencia de colisión delantera, frenado automático de emergencia con detección de peatones. La configuración regular de este UX200 es un motor de gas de 4 cilindros y 169 caballos. Es un motor pequeño y lo que he leído, porque estamos probando la versión híbrida, que es algo diferente, pero lo que he leído, algunos lo critican por ser un motor un poquito no tan refinado y también dicen que cuando necesitas poder, que vas a adelantar en la autopista o algo, pues no se siente con toda la potencia que uno quisiera. En el caso de la versión híbrida, que es la que nosotros estamos probando, es este mismo motor, pero ayudado por otros dos motores eléctricos y esto permite que el caballaje aumente a 181. Uno se siente más animado, además otra de las ventajas que adicionamos al poco consumo de combustible de la versión híbrida, también esta es la única versión del UX que puedes usar con tracción o que puedes obtener con tracción total en las cuatro gomas o llantas y esto es debido a un sistema de tracción que creo que comenzó con el Prius y en el diferencial trasero instalan un pequeño motor eléctrico que trabaja a demanda. Si se necesita debido a las condiciones del terreno, pues este motor va a proporcionar propulsión, valga la redundancia y así se convierte en un auto de tracción total. La única transmisión disponible es una CVT para ambos modelos. Como pueden escuchar, pues bajo presión, siempre ese sonido exasperante que produce este tipo de transmisión con un motor pequeño, pero es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos. Sobre el manejo, sin ser deportivo, sorprendentemente es bastante animado. La suspensión es muy buena, la dirección es, yo diría que también ofrece buena retroalimentación y debo confesar que me he sorprendido realmente porque para el manejo sobre todo en la ciudad es bastante animado, además es bien silencioso. Es un auto de ciudad definitivamente, para esto está perfecto diría yo. 33 millas por galón o 7.13 litros cada 100 kilómetros en manejo combinado son números excelentes para su clase. El modelo híbrido, como el de nuestra prueba, mejora estas cifras con 38 millas por galón que vienen siendo unos 6.19 litros de gas cada 100 kilómetros. El UX 2020 viene en dos configuraciones, el Lexus UX 200 con precio inicial de 32.300 dólares y la versión híbrida Lexus UX 250H con tracción total y 34.350 dólares en etiqueta de precio. Cada versión viene en tres niveles de equipamiento, Premium, Luxury y FS Sport. Lexus ha colocado este modelo con un precio bastante atractivo y esto lo ha hecho porque definitivamente sabe que muchos nuevos compradores, esta va a ser su puerta de entrada a Lexus. Aquí van a conocer posiblemente la marca por primera vez y es en algunas ocasiones hasta 3.000 dólares más barato que algunos modelos equivalentes de la competencia, sobre todo de los alemanes. El Audi Q3, BMW X1, Volvo XC40, Mercedes GLA Class, el Buick Encore o el Jaguar E-Pace le hacen competencia y compañía en esta categoría. Lexus Lexus tardó un poco más que otros en fabricar un SUV de lujo subcompacto, pero el UX demuestra ser una valiosa adición a la alineación del fabricante japonés. Su estilo es algo polarizante y usar la tecnología puede que provoque algo de frustración, pero por otro lado, el UX ofrece una mejor ecuación de valor por precio que sus rivales, con toda la tecnología y el estilo que algunos clientes buscan en lo que podría ser su primer automóvil de lujo. Por esa razón, seguramente será un éxito entre los compradores.